A continuación vamos a proceder a importar y cargar datos externos en JASP, que es el segundo software que vamos a utilizar en esta asignatura para llevar a cabo un análisis de datos. Abrimos JASP. Vale. Y si os acordáis, nuestra base de datos está guardada en tres formatos, en Excel, en CSV y en TXT. JASP le forman muchísimos formatos, lo de CSV, TXT, SAP, OTS, leen muchísimos. Con lo cual estos dos de aquí, el que está en CSV y en TXT los va a leer sin problema. El que está en Excel no, es el único formato que no lee. Con lo cual, si tenéis la base de datos en Excel, tendríais que pulsar la base de datos y pondré archivo, guardar como, por ejemplo, este equipo, pondréis escritorio. Y aquí donde pone Excel, tendríais que poner CSV, delimitado por comas. Y ya darle a guardar, para que os guarde la base de datos en ese formato. No lo guardo porque ya la tengo, pero para que os guarde la base de datos en ese formato que es con el que puede trabajar JASP. Vale, con lo cual vamos a ver cómo importar estas dos bases de datos. Lo primero que vamos a hacer es descargar la que está en formato TXT. Pondríamos aquí Open, primero los tres líneas. Vamos a Open y a Computer. Y aquí donde pone Computer pone Browse. Pulsamos a Browse y directamente nos remita a una ventana donde están todos los archivos que tenemos guardados en nuestro equipo. Aquí pondremos datos 3, que es el que está guardado en TXT. Solo nos van, si os fijáis, no aparece la base de datos que tenemos guardada en Excel porque no es un archivo que lea JASP. Pulsaremos en TXT y directamente ya nos sale la base de datos. Si os fijáis, aquí nos salen una serie de iconos que podéis pulsar. Si pulsáis, nos está diciendo que este es una variable ordinal. Es como una la clasificada automáticamente JASP. JASP clasifica las variables en función de si son una escala, son ordinal o son nominal. Básicamente, si nosotros quisiéramos cambiar, porque entendemos que la ha clasificado mal, lo podemos hacer, podemos decirle, no, no, que esta es nominal, no es el caso. Lo podemos decir, es nominal. Y cambiaría directamente el icono. Es importante poner la que sea correcta. En este caso le ponemos ordinal. Porque luego para los análisis, el programa, en ciertas cosas como en los descriptivos, sí que interesa que tengamos bien clasificadas las variables en esas dos escalas, nominal o ordinal. Como os fijáis, muy fácil. Os ha guardado la base de datos y nos las ha clasificado. Si quisiéramos hacer algún análisis, que no lo vamos a hacer, para que lo veáis, simplemente pulsaríais descriptivos y ya nos remitiría aquí automáticamente a hacer cualquier cosa a nivel de análisis descriptivos. Podríais hacer gráficos, podríais hacer estadísticos, ¿vale? Cualquier posibilidad que os da. Nos salen dos pantallas aquí, donde simplemente es casi automático. Seleccionáis y pincháis la flechita y ya os daría una variable. Con lo cual ya se está dando, si os fijáis descriptivos, está la ventana donde saldrán los resultados. Aquí ponéis las cosas que queréis, aquí os salen los resultados. Muy, muy fácil de utilizar. Son cualquiera, además, cálculo que esté previsto en JAWS que se pueda llevar a cabo. Si quisierais visualizar la base de datos, simplemente tenéis que veniros aquí a la flechita del lado izquierdo, donde ponéis show data y apretáis. Y directamente nos devuelve a la base de datos. Si queréis volver ahí al cálculo que estabais llevando a cabo, volvéis a la flechita, en este caso en la pantalla derecha, y ponéis high data y nos ocultáis. Y volvéis a los cálculos que estáis llevando a cabo. Como ves, muy, muy fácil. Ya hemos importado una base de datos en formato TXT. Ahora voy a cerrar y lo que voy a hacer es volverlo a abrir para descargar los datos en formato CSV. Como digo, no lo vamos a hacer en Excel porque JAWS no trabaja con este software. Simplemente haríamos lo mismo, open, computer, browse, y directamente pondríamos datos 2, que es el que está guardado en CSV. Vamos a abrir y nos guarda lo mismo, la base de datos y nos lo clasifica automáticamente qué variable es. Ya veremos distintas aplicaciones. Incluso también se pueden hacer, como veremos en las siguientes prácticas, nuevas variables, podemos hacer distintas cosas con esta especie de embudo. Veremos y lo usaremos en próximas prácticas. Lo cierro. Si quisieres hacer cálculos, lo mismo. Por ejemplo, podemos poner aquí factor, análisis de componentes principales. Y aquí ya estaríamos llevando a cabo directamente ese análisis. Muy, muy fácil y muy, muy intuitivo este software, como podéis ver. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en futuras prácticas. Gracias. Gracias. Gracias.